Y nada, como he dicho, voy a hacer otro capítulo más, pero me voy despidiendo que a ver que haga un capítulo. Todos saben la última parte de la contraseña. ¿Y cuál es? Cualquiera que intente pasar por esta puerta, tiene que decir la contraseña. ¡Sí! ¿Qué vegetal adoran mis hijos? Broccoli. En la canción del caballero Robert... Robert. Es el más fuerte, tiene un corazón... Mata a los malos. ¡Invoca a Efrid! ¡Invoca a Efrid! ¡Sí! ¿Cuánto hasta Zip obtendré? ¡Hostia! Vale. Cuatro. ¿Qué destino eliges? El amor, el hambre... Buah, esta va a ser complicada. No va a ser el amor, seguro, el hambre. El séptimo cielo. ¡Contraseña! ¡No! Tu prisionero está intentando escapar. ¡Ah! Cabrón. Es que mal que lo tenía ya. Sí. Broccoli. El más fuerte. 104. La muerte. Contraseña aceptada. ¿Puedes pasar? Y no me va a ver. No me ve, ¿sabes? Pasa de mí. Pasa de mí, como la mugre. Vale. ¡Qué cabrón! ¿Cómo se va a poner ahí para tocar...? ¡Eh, eh! ¡Qué cabrón! Míral, ¿eh? ¿Cómo puedes pasar ahí para tocarme las pelotas a mí? ¿Eh? ¿Vas a tocar las pelotas a mí, cabrón? ¿Eh? ¿Eh? Ven aquí, ven. Ya verás. La que te vas a llevar. La que te vas a llevar. ¡No! ¡Ah! La paso. ¡Hostia! 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 ¡Ja, ja, ja! Vale. ¿Cómo hago yo esto ahora? ¿Estás para arriba, amigo? Vale. ¡Corre! ¡No me has visto! ¡Pedazo de subnormal! Y tú tampoco. Menos mal que hay muchos puntos de guardado, que sí, ¿no? ¡Eh! ¡Qué cabrón! Venga, a ver si salimos ya de aquí. ¡Uf! ¡Por fin! Muchas cadenas veo yo aquí, ¿eh? No vamos a salir a un sitio bonito, eso está claro. ¿De aquí? ¡Vieja espada! Tiene la esperanza de que no se rompa con el primer golpe. ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Gilipollas! Vale, ya. Soy mortal. Puedo mataros. Vale. ¿Veis? Es que me lo imaginaba, tío. Me lo imaginaba. Esto no iba a llegar a ningún lado. ¡Hostia! ¡Qué buena canción, eh! ¡Uf! ¡Al fin escapamos! Y no os da la sensación de que estáis en otro sitio. ¿Dónde estamos ahora? ¡Y aquí está nuestro primer contendiente! ¿Contendiente? ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Acércate, por favor! ¡Bienvenido al gran Coliseo! ¡Donde cada día los luchadores más poderosos enfrentan a feroces bestias! ¡Por favor, un poco de paciencia mientras presento a los contrincantes! Como estaba diciendo, hoy, a mi izquierda, unos jóvenes, pero muy poderosos luchadores, llenos de energía y un potencial increíble. ¡Demos la bienvenida! ¿Cómo dijisteis que te llamabas? ¡No le digas tu nombre real! ¡No puedes tener problemas! ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamas? ¿Super Morio? ¿Mega Click? ¿Solis Nile? ¿Wonderman? ¿Determinado? ¡Determinado! Bueno, vamos a coger, eh... ¿En serio? ¡Demos la bienvenida al increíble, al maravilloso, al extraordinario ¡Desterminator! ¡Dime, Desterminator! ¿Estás en buena forma? ¡No! ¡Increíble! ¡Desterminator! ¡Espera una victoria aplastante! ¡Va a convertir a su oponente en comida para lobos! ¡A mí! ¡Ah! ¡Me informan que el primer oponente de Desterminator acaba de llegar! ¡Damas y caballeros! ¡Den la bienvenida con un estruendoso! ¡Aplauso al gran! ¡Al magnífico! ¡Al extraordinario! ¡Manimal! ¡El increíble es full! ¿Te imaginas? Y en plan... ¡Sí! ¡Trabajamos juntos! ¡Manimal es el mejor! ¡El más valiente! ¡Un más peludo dominador de osos en todo el imperio! ¡Ha entrenado a sus osos salvajes para que ataquen a cualquier objetivo que apunte! ¡Dime, manimal! ¿Cuál es tu secreto? ¡No, no! ¡Uso una palabra clave para que mis osos se ataquen! ¡Una palabra clave? ¡Eso es increíble! ¿Y cuál es esa palabra clave? Bueno, miro a mis osos directamente a los ojos y les digo ¡A por ellos! ¡Y ellos atacan! ¿A por ellos? ¡Le han traicionado como mi gato me traiciona a mí siempre! ¡Ese es mi gato! ¡No se son los gatos! ¡Al parecer, manimal tuvo un pequeño accidente! Señoritas, tenemos razones para creer que usted interfirió en la pelea antes de que ésta comenzara. De acuerdo con el artículo 13b, párramo g, está formalmente descalificada. ¡Desterminator luchará él solo contra los osos de Manimal! Porque así es, damas y caballeros, el combate debe continuar. Señorita, por favor, regresa al vestuario hasta que termine el combate. ¡Al parecer, esta vez tendrías que ahorrar todas las en el... ¡Desterminator! ¡Qué remedio! ¡No hagas nadie por el de esos osos parecen muy fuertes! ¡Ahora sin más preámbulos, el combate comienza! ¡A por ellos! ¡Oh, qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Oh, qué difícil! ¡Oh, qué difícil! ¡Muy difícil! ¡Súper difícil! ¡Oh, qué difícil! ¡Muy difícil! ¡Oh! ¡Dios! Y es una abrumadora victoria para Death Terminator Pero no nos quedemos en el pasado Ahora alcanzamos con el segundo combate del día Desde las profundidades del bosque Malikor, maestro de las artes marciales orientales Pequeñas, pero con mucho coraje Las fantásticas, veloces, extraordinarias ¡Ardillas ninja! ¿Ardillas ninja? ¿Eh? ¡O parece ser que... ¡Hostia, las cuatro tortugas ninja! ¡Increíble! ¡Ardillas ninja! ¿Cómo se llaman? Por favor, dime que tienen nombre Y sin más que añadir ¡Que comienza el combate! ¡Hostia, las ardillas ninja! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! No me jodas Rafael, voy a por ti Ahora por... ¡Miquelangelo! Tío Vale, estos son más complicados ¡Qué fácil, eh! Ha sido más fácil que los osos Aunque me han golpeado ¡Y otra aplastante victoria para Death Terminator! ¡Desterminator! ¡Desterminator! ¡Entre nosotros! ¿De dónde sacaste esa increíble fuerza? Del amor De la magia Es mi fuerza inferior ¡Qué fuerza! ¿De verdad? ¡Fenomenal! Aunque Eso no será suficiente Para impresionar A tu siguiente oponente Pero antes de presentarlo Tengo un gran anuncio El mismo emperador insistió En ver la siguiente pelea En ver la siguiente pelea Con sus propios ojos ¡Damas y caballeros! ¡Por favor! ¡Den una clave Bienvenida! ¡Su majestad El emperador Lothaid! A ver Su excelencia Es él Se llama Death Terminator Si escuché correctamente Es fuerte Quien ayudó A la chica a escapar Ya veo ¡Gato! Vienes a traicionarme tú también Aunque deje En claro Que ella no podía salir herida El profesor Giro la necesita Tratamos de intentar De interceptarla Sin herir la suelteza Pero sus poderes Aunque debilitados Son lo suficientemente Poderosos Como para detener A mis hombres Encuéntrenla Cuente con usted Conoré O sea Cuente con usted Conoré ¡Sí! Su majestad ¿Y el viejo Que habla? De alguna manera Y por su lado Gran Magus ¿Cómo va el progreso De la batalla? Hemos tomado El puente Mayene Su alteza El rey demonio Está oculto En algún lugar Del norte Y está tratando De reunir Su ejército Tenemos un plan Para encontrar Su campamento Y atacar A los demonios Aunque sin aprobar Aunque sin aprobar El uso De todos los medios A nuestra disposición Sería mucho más fácil Creo que te refieres A la nueva arma Que el profesor Quiroa Desarrollado Si su majestad Se aprueba su uso Te aseguro Que ganaremos La guerra Y los demonios Serán derrotados Lo consideraré Gran Magus Hablar como ese Espero que se muera pronto Esta guerra Esta guerra Es un horrible negocio Tenemos que Intentar Determinar Tío No leo bien Esa palabra Rápido Y ampliamente Con los medios Convencionales Y si los informes De los coronel Son ciertos Eso debería bastar Ya me había algún comentario En plan Analfabeto Se hará como desee Su majestad Me aseguré De notificárselo Al profesor Giro El arma Se quedará De momento En su laboratorio Pero si la situación Empeora Consideraré El uso Del arma Entendido Su majestad Si me disculpo Ahora se para Y dice Que estoy seguro De que está Escondiendo algo Seguro que no es malo El tío Ahora veamos El combate Algunos dicen Que un demonio Muy poderoso Ha sido capturado Por los Hechiceros Del gran magos No sin antes Haber matado Muchos de ellos Lo que es Una gran hazaña Sin más Que agregar Presentamos A nuestro último Próximo Luchador Desde las Entepas Del norte Más poderoso Que cualquier otro Ser humano Más feroz Que una bestia salvaje Damas y caballeros Les presento Este personaje Va a ser jugable ¿Verdad? Menos El feroz Demonio Menos ¿Tienes algo Que decir Ante el combate Que será Increíblemente Sangriento? No puedo Morir aquí ¡Magnífico! Y con ese Espectáculo Discurso Que el combate Comience ¿Cuántas Alí me estoy Expulsando Vale No es muy complicado Oh Onda expansiva Tú Vale Un poco débil Tú Eh Me ha dado Así Combate Combate excepcional Contra Menos El magnífico El magnífico Perder Sígueme Sígueme Y ya está Sabes El comentarista Ahí El rey Ahí Y nosotros Hablando Escapar Y si voy Por este El otro lado Por un gilipo Como Oye ¿Y fina? ¿Qué de fina? ¿Qué? ¿A dónde se dirige? Eh Esperadme Eh Qué calor hace De verdad Eh Es el plan ¡Se han ido! ¡Qué magnífico! Vale Menos mal Tengo la espada A ver Aquí estamos Tenemos que ser capaces De llegar al sótano Quítate De mi camino De exterminator Va Ya me han sido A partir de ahora Me veré Te veré pronto ¡Gravedad! Un lugar peligroso El poderoso Caerá ¿What? Oh ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Plan Metroidvania! Ya no me voy a quitar Estas voces de la cabeza ¿Te encuentras bien? Espero que no tengas Ningún hueso roto Nos encontramos Bajo la ciudad De Yenova La capital Del imperio Tenemos que escapar De aquí ¡Uy! ¡Oh! ¡Perdón! Te voy a Te voy a meter una Fija que lo sentía ¿Vale? ¡Polla por la boca! Bueno Si quieres que las cosas Ser así Regretas tú solo ¿En serio? ¡Eh! ¿Eso quiere decir Que me necesitas Después de todo? Sí ¡Me lo imaginaba! Bueno Vamos Este muro es muy alto ¿Qué tal si tardamos De... Eso? ¿Saltar? Bueno De hecho Es bastante sencillo ¿Nunca has saltado En tu vida? Boing Boing Estoy de acuerdo No fue muy difícil Ahora yo no sé saltar Imagina ¡Es tu turno, Yu! Vale Sé saltar, vale ¿Me perdonas Por lo de antes? Es que Tenía miedo De que me dejara sola ¿Sabes, Yu? Creo que estamos Perdidos en una época Que no es la nuestra Estoy empezando A asustarme ¿Crees que seríamos Capaces de regresar Algún día? Sí Claro que sí Porque juego va de eso ¡Ja, ja, ja! Me gustaría ser Tan optimista como tú Y yo no lo soy nunca ¡Ja, ja, ja! Por ahora no tenemos opción Debemos continuar Estoy en deuda con vosotros Con vuestra ayuda Volveré a mi Hijo O sea, volveré con mi hijo Estas rocas que bloqueé En el camino Parecen impenetrables Pero con nuestros poderes combinados Seremos capaces De romperlas Ahora Concéntrate En invocarme Vale ¡Olé! Vale ¿Cómo va esto Amigo mío Del alma ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Vale! ¿Qué tira hacia delante? Yo me estoy acercándome Como un tonto Vale Espero que no sea muy complicado esto Porque los metroidvania Pueden llegar a ser Muy complicados Aquí no hay nada O vale La caída seguro Que te hace daño ¿No? Seguro Vale ¿Esto qué es? Ok Vamos por aquí ¡Mata! Subimos de nivel Perfecto ¡Eh! No hacen la animación ¡Qué falso! No hacen la animación Cabrón ¡Eh, murciélagos! Más putos No pueden ser Mierda Tío la experiencia Me da igual ¡Hostia! ¿Cuanta vida? Queda, ¿no? Mierda No, no, me muero ¡Tío! Joder, chaval, ese sí que es duro No ¡Ah, mierda, no jodas! Que encima hay que esperar también a los dos ¡Gatito! ¡Ay, mi niño! ¡Del alma! Venga, la vida A ver si la atacas de arriba Mierda No puedo ¿Qué hago entonces? ¡Ah, vale, joder! Eso, un momento, un momento, un momento Ya sé que hay que ir por aquí, pero Voy a dar la vuelta Vale, he dado la vuelta Porque no sé si por aquí hay que ir O pues por el otro lado Entonces yo Estoy un poco perdido en ese sentido Cabrón, el puto ¡No! Mierda Eso quita mucha vida Un cofre ¡Eh! Tengo Tengo oxígeno Mala señal Venga, sube un nivel Perfecto Nivel 7 ¡Uh, qué rápido, ¿no? Venga ¡Yay! Mira que querida de feliz, por ahí ¡Oh! Que eso golpea Vale Aquí tengo mucho cuidado, ¿eh? Esta parte es muy jodida ¡Qué cabrón! ¿Ya eso es normal? ¿El bicho ese? Voy por aquí El cofre, ¿no? El cofre ¡Ah! ¡Estrella! Estrella ¿Llevamos solo tres estrellas? Joder, pensé que llevamos más Esto sí que va a ser largo juego Jaja Porque lo sabía Y como lo sabía Te jodí La experiencia es tan importante como vivía La vida es muy importante No sé si me va a dar Voy a intentar a ver No Ya no dan ¡Mierdo! Vale ¿Qué hay aquí? Sí, pues, a ver Aire Cofre Mira, que me lo imaginaba ¿Otra? No, pues, una estrella ¡Ah, pues sí! Es otra estrella Muy rápidos ahora Yo soy yo La cámara está un poco doblada No, no, no Soy yo Sí que se oscurece un poco el día Ahora me veréis un poco Un poco menos iluminado Seguramente ¡Oh, oh! Mierda ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? No, no Por quedarme quieto mirando la cámara Qué casualidad, ¿no? Te hago la leche Me voy a morir No, no, no Por favor, llega Llega ya ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¡Oh! ¡Uh! Mierda Voy muy justo ¿Eh? Tío, esto me recuerda A... A una... A un... A una zona de las Tortugas Niya ¡No, no, 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 no! Ahora, ahora sí Ahora sí quiere sí Ahora cuando he cogido todo, sí Que es muy parecido A una zona de las Tortugas Niya Tío, o soy yo o el gato suelta mucho pelo Una de dos Porque estoy notando mucho pelo por el cuerpo Venga, mientras me des vida Me da igual, yo cojo todo Aunque me dé Ojalá Será por aquí, ¿no? El otro lado no me habré dejado cosas, ¿no? Porque todavía capaz Yo creo que no ¡Ah! Ya ves, encantaría Eran dos, ¿no? Entonces hay que ir a la otra zona ¡Mierda! Vale, ¿cuánto tiempo llevamos, por cierto? Mientras esto... Veinticinco minutitos Vamos a estar un poquito más Vale, ¿veis? Lleva la otra zona Porque la... ¿No? Eh, la llave Vamos a hacer la otra A ver si... Vale ¡Hijo de puta! El murciélago, ¿no? ¿Por qué zona por aquí? ¿No? ¿Por qué por ahí no me puedo agachar, no? No No Tiene nada, niña Ah, las piedras aparecen Tiene nada ¡Hala! ¡Mierda! ¡No! No jodas, tío Desde el principio Ah, vale No me sabía lo de la lava Claro que sí ¿Por qué no? Claro que sí ¿Veis algún problema? Yo no Venga A fin Hostia Como va rápido, ¿no? ¡No! 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 ¡Me ha molado! ¡Pero no! Vale Que no el otro lado Me imagino que haya algo Que hijo de puta ¡No hay nada! ¡Hala! ¡Qué guarrada! ¡Qué tramposos! ¡No hay nada! ¡Cabrón! ¡Aléjate ahí! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Yo lo sabía! ¡Subido nivel! ¡Perfecto! Por ahí no hay nada, ¿no? Ahí la va Y si subes Pongo un gasol Ah, qué bien Vale Creo que voy a subir A la tío Lo malo es que Si me golpearan menos Me daría más experiencia Aunque no me dan Poca tampoco Esto es bastante rápida Qué bueno Si subjeta ahí ¡No! 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 ¡Adiós! Prefiero morir Para coger esto Lógicamente Vale Seguramente Que eso va a ser importante La mierda esa Y he arriesgado Un poquito de experiencia ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Mira, como veo Que serán Eso es Media hora de grabada Y esto está un poco Dobladito Voy a parar aquí Vale Y nada Y ya seguiremos En el siguiente capítulo No os preocupéis Que evitaré Para que estas muertes Sean más reducidas Y sean menos tiempo Así que nada ¡Adiós! Tres 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 ¡Tres Dos Tres ¡Suscríbete al canal!